Música Buenas noches a nuestros invitados y a todos los que han venido y a la gente del pueblo, a los niños, a las madres, que sobre todo han hecho que se propaguen por la paz de la tierra. Yo quiero decirles que no puedo hablar porque estoy muy emocionado por cuestiones particulares que me atañen y me duelen profundamente como el dolor que siente la madre de Dios cuando su hijo está muerto. Generalmente nosotros estamos preparados para ver morir a nuestros padres, pero no para ver morir a nuestros hijos. Por eso yo les digo que este canto del pueblo es el símbolo que podemos tener nosotros para que a través del tiempo se difunda la canción, se estimule, se vaya por el viento, tome la atmósfera y se vuelque a los brazos de Dios y de nuestros muertos. Muchas gracias. 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 ¡Suscríbete al canal!